Y muy buenas a todos, estamos aquí nuevamente en PC Building Simulator. Este es el día 2 de trabajo. Y bueno, hemos llegado a la oficina luego de una noche muy corta. Así que voy a encender las luces porque afuera se ve todo apagado. Mejor voy a apagarlas y voy a encender el PC. Y vamos a ver si hay alguna tarea nueva. Vamos a llegar a un correo. E-mail. Joder, ¿cuántos correos? Búsqueda de virus. g-ovin-allgmail.com Vamos a ver qué dice este hombre. Hola, solo quería darte las gracias por arreglar mi PC. Hacía años... Hacía años... Que no se iniciaba tan rápido. No sabía que tu tío se había ido. Aunque parece que el negocio está en buenas manos. Gracias de nuevo, Gary. ¿Qué pasa aquí? Nos ha mandado un correo. Hola, se me ha fastidiado la tarjeta gráfica y necesito sustituirla por el mismo modelo. Por favor, una NVIDIA GTX 970. Tal vez una de esas Shint. Pude llevarte el equipo mañana a primera hora. Por el momento no voy a aceptar esta. Voy a ver los otros correos. A ver qué tal. Hola. Arroba. ShermanDental.com Socorro. Hola. ¿Podrías echarle un vistazo a mi PC, por favor? Ya no va tan bien como cuando lo compré y seguramente no lo he cuidado de la mejor manera. Parece que está un poco sucio. ¿Podrías darle una pasadita, por favor? Si puedes, te lo llevo esta noche. Y así lo tienes para mañana. No quiere nada ese tipo. Eliminar virus y limpiar el polvo. Estado PC listo para arrancar. Datos del PC. A ver. Pruebas de rendimiento, 1109. Facturable, cero. Bueno, aquí dice que el PC está listo para arrancar, así que vamos a ayudar a este tipo. Gracias, P. Sherman. Eso me suena familiar. Una referencia, al parecer. Los PCs de los clientes tardan un día en llegar, así que finaliza el día actual yendo a la puerta del taller. Ok. Espérate, todavía no he leído todos los correos. Rangemail.com Más espacio en mi ordenador. Hola. Necesito más espacio para hacer copias de seguridad de mis archivos. ¿Podrías instalar un disco duro de 500 GB, por favor? Te lo llevo a primera hora. Instalar Mortoni. Store 500 GB o superior. Ok, vamos a aceptar este también. Entra a la tienda desde tu PC para comprar los componentes que necesitas y te los traerán a la vez que el PC del cliente. Vale. Y estaba la otra tipa también. Tarjeta gráfica rota. Queen Britney. Necesita reemplazar la tarjeta gráfica. Porque está rota. Esa. Gtx970 Gamer. Gamer. Haciendo es fácil dicen. Gamer. Y bueno. Vamos a aceptarlo también. Viene en camino. Voy a minimizar el email. Y voy a ir a la tienda como me indicaba aquí el juego para comprar los componentes. Bits and pieces. Vale. Lo primero que necesitamos es una tarjeta gráfica. Ok, ya no recuerdo cuál es. A ver. Email. Sean GeForce. GTX. Gamer. Ok. Gtx970. Voy a buscar aquí mejor. O voy a usar el filtro. Eso no. 970. Voy a poner. 970. Gamer. Y... Añadir al carrito. Joder. Tiene hasta un sistema de carrito esto. Vale. No importa. Vamos al otro. Creo que es el almacenamiento. Vale. Me está tomando el filtro. Y necesita un almacenamiento. El otro amigo es... Socorro. Y Walters. 500 GB superior. ¿Vale? No hay más presupuesto, así que le vamos a comprar esa. Y ahora vamos al carrito, me parece. Usa las opciones de entrega para decidir cuándo es mejor recibir los componentes. A menudo es mejor parar por una entrega más rápida que esperar días para recibir las cosas. Salda disponible. ¿Cuánto? ¿Cuánto me va a pagar el otro tipo que he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Cuánto me va a pagar el otro tipo? A ver... Joder... Descubierta en cuenta. Estimado cliente, en Megacorp sabemos que la vida no siempre va como la seda. Así que ofrecemos un servicio de descubierto gratuito a todos nuestros clientes. Tu límite de descubierto gratuito es $1,000. ¿Vale? Veamos si la tienda tiene algo... Alguna zona donde... Joder, esto parece un Mac. ¿Vale? Vale. Voy a salir de acá. Voy a apagar y voy a ver el calendario. El calendario dice que mañana miércoles llega eso. Y llegan los componentes que solicité. Así que... Es todo por hoy. Voy a dejar todo apagado así. Y... Y... Voy a salir del taller. Voy a... Justo mañana hay que apagar factura de servicios. Joder... Vale. Voy a hacer el trabajo primero y luego voy a... Digo, voy a apagar la factura. Ehm... Terminar el día. A trabajar. Ya está aquí el PC del cliente. Recógelo pulsando cuadrado y llévalo a tu mesa de trabajo para repararlo. Vale. Ir al trabajo. Han llegado tus piezas nuevas. Recoge las cajas para ponerlas en el inventario. Continuar. Ok. Varias cajas. Recoger PC. Me imagino que son los PCs malos. Y estos son los componentes. Recoger el envío. Vale. Tarjeta gráfica. 970. Gamer. Y disco duro. Mortoni. Store. 500 GB. Ok. Manifiesto. Vale. Aquí me da... El PC puede iniciarse con el SO. Eliminar virus. Limpiar el polvo. El PC puede iniciarse con el SO. Diceo. Instalar. Mortoni. Store de 500 GB. O superior. Y creo que no compré cables. Joder. Pero a ver. A ver que tal. Debería venir con un maldito cable. Reemplazar tarjeta gráfica. Instalar. Y blablabla. Bien. Voy a... Recoger. Este primero. Voy a encender la luz. Y voy a... Poner el PC. Aquí. Vale. Dice que el PC puede iniciarse. Hay que reemplazar la tarjeta gráfica. así que vamos allá voy a retirar este panel voy a retirar los tornillos no sé qué hay aquí pero bueno no puedo retirar la tarjeta gráfica porque está esto bloqueando el paso vale ya he quitado esto y creo que ahora puedo retirar la tarjeta mala y voy a instalar la tarjeta buena tarjetas gráficas esa está rota y la puedo vender muy bien y la voy a colocar aquí vale ahora voy a poner el bloqueo de la PC vale se le falta quizás del PC tapa PCI panel lateral joder cable vamos a probar la tarjeta de video por último el teclado y vale veamos qué tal al parecer todo va funcionando bien vale voy a apagar esto voy a desconectar los cables retirar dos tres cuatro y ya está segunda de entrega eso ya está listo voy a decirle aquí a la señorita Britney 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 su casa está listo así que voy a e-mail vale vale ahí me han pagado 500 525 dólares así recupero la inversión de la tarjeta y el disco y aparte me pagan por la mano de obra le doy a aceptar y ya está tengo 265 dólares ¿qué más falta? vale se agradeció socorro podrías echarle un vistazo a mi PC ya no va tan bien como cuando lo compré y seguramente no lo he cuidado de la mejor manera parece que está un poco sucio podrías darle bla 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 genial ya que lo quiere más o menos urgente voy a darle prioridad mira el PC vale joder está lleno de pulmón esta cosa que sucio joder y bueno para trabajar pulsa el botón instalar y recoge el aire comprimido de tus herramientas luego úsalo en los componentes del PC para quitar el polvo hasta eliminarlo todo vale instalar tengo aire comprimido genial aire la caja abre la caja antes de limpiar entonces retirar voy a retirar retirar esto los tornillos esta cosa está demasiado sucia joder joder hasta debe tener ratas ahí dentro joder que malo vale a ver ya que no es joder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, a ver... ¡Mmm! ¡Qué pérdida de tiempo! Ya tenía listo eso... En el lateral... Vale... Voy a poner la otra pieza... Voy a estirar la mano para tornillar... Eso... Y ya está... Ahora lo voy a conectar... Los cables... HDMI... La fuente de poder... Y el teclado... Me falta algo... Me falta... Unidad USB para instalar el antivirus... Unidad USB para instalar el antivirus... Unidad USB para instalar el antivirus... Y vamos a reiniciar... Unidad USB para instalar el antivirus... Analiza las ubicaciones críticas... Pulsa el botón de abajo... Unidad USB para instalar el antivirus... Este tipo está sucia... Vale, ya está Nada más Voy a apagar Ya está listo este PC Aquí Voy a decirle al doctorcito Que Venga a buscar su PC Este tipo quiere más espacio en su ordenador Pero me temo que no tenga un maldito cable No tengo un cable Bueno, a ver, ya más Voy a bajar aquí Y retirar esto Voy a retirar esto de acá Este de acá Y aquí donde hay un slot Para poner discos, joder ¿Dónde está su disco de por sí? Ah, vale Creo que aquí abajo está Sí, aquí está Vale, voy a poner en esta bandeja El nuevo disco Y voy por aquí Almacenamiento Voy a poner allí Vale, al parecer Necesito retirar esta otra Pieza Para poder Pasar los cables O sea Ok, that El disco va por el otro lado Vale Entonces El disco lo voy a poner aquí Voy a cerrar el compartimiento Y con los cables O no Voy a conectar a la placa Ok El otro Aquí Y ya está Ahora Ahora voy a Instalar Las piezas faltantes Como hace este panel Acá Acá Voy a atornillar Lo voy a arribar A arribar Instalar Piezas Esto Cubierta de fuente Y No, no, no ¿Qué estoy haciendo? Joder Ah Me faltó el tornillar Esto Y ahora Instalar Para hacer la tela Vale Nada Voy a probarlo Teclado Mouse Pantalla Y eso Y ahora Aquí está el botón A ver ¿Qué tal? Malasísima Y nada Creo que Colocar en la zona de entrega Vamos a ver Vamos a ver el correo Apagar las luces Para ahorrar energía Y aquí dice Que No me ha llegado Ninguna otra Oh Me llegó un correo Ah Me dice que hay nuevas piezas Disponibles Pero bueno Joder Que bien Que bien Es la paga Que buena He subido a nivel 2 Ya No ha llegado otro correo Sin embargo Ah Enhorabuena Has alcanzado el nivel 2 Has desbloqueado procesadores Intel Core De sexta generación RAM de 2666 Megahertz Herramienta de conexión automática Estos componentes Están disponibles En la tienda Ahora mismo Corsair ML 120 Corsair ML 140 Intel Core i7 6 Blablabla 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 Vale Según mi calendario Aparte hay que Ah no Eso es la próxima semana Joder Pensé que era hoy Es el próximo miércoles Tengo que pagar La factura de servicios Pero Como no hay más correos No Hay nada más que hacer Esto ya está todo terminado Pues Puedo irme a casa No creen Así que Voy a apagar El PC Y bueno Chicos Eso ha sido todo Por Este video Nos vemos En el próximo capítulo Muchas gracias por ver Si les gustó No olviden suscribirse al canal Darle a la campanita Para recibir las notificaciones Y nada más Dale like al video Comenten en la caja De comentarios Y nos vemos Gracias Si Torres Ven las No No Si No Si Ni